El coro de hermanas señoras de la iglesia pentecostal a cosecha, saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio Con la paz del señor Jesús En esta mañana nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título la cosecha Ya se acerca la cosecha en el cielo En los campos del señor, del señor Va pasando la cizaña juntamente con el trigo, tu roja para el señor Trigo soy, trigo soy del grandero, del grandero, del señor, del señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesús Cristo a su gran heroño Y aparece el que contempla a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del grandero, del grandero, del señor, del señor Por la sangre de mi Cristo a su gran heroño Trigo soy, trigo soy del grandero, del señor, del señor, del señor, del señor, del señor, del señor Trigo soy, trigo soy del señor, 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 por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, haz un gran veronio. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Aplausos!